hola bienvenidos el día de hoy quiero enseñarles cómo se usa este adaptador de hdmi hacia bananas vamos a observar paso a paso cómo se hace la conexión como podemos observar aquí vamos a enseñar paso a paso aquí tenemos las bananas las convencionales que van de 3 a 3 como este televisor solamente cuenta con dos entradas vamos a conectar la amarilla y la blanca la roja la dejamos por fuera como podemos observar este adaptador mini por un lado tiene una entrada hdmi y por el otro lado tiene una salida de bananas vamos a proceder a conectar las bananas en el orden que se indica rojo blanco y amarillo vamos a conectar las bananas como se observa luego el adaptador hdmi cuenta con un cable usb el cual vamos a conectar este es para alimentación de energía debemos contar con un adaptador de corriente de celular para darle energía al adaptador hdmi conectamos en el adaptador de corriente luego conectamos el televisor nos va a arrojar una imagen de colores cual quiere decir que ya está bien conectado una vez tengamos conectado este dispositivo ya contaremos con una entrada hdmi adaptada para nuestro televisor antiguo o de bananas con este adaptador podremos conectar portátiles playstation 3 playstation 4 tv box podemos conectar cables mhl y adaptadores de pantallín alámbrico y cualquier otro dispositivo que sea de salida hdmi